Es tal vez el eslabón perdido entre Santiago Salaverri y la familia Yosa. Esta dama de andar pausado nos cuenta lo vivido y recordado de su infancia. También hace memoria de historias donde la amplitud de la familia la incluye y hace memoria también de los primeros meses del escritor en nuestra ciudad. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació un domingo 28 de marzo de 1936 en la vivienda que alquilara a su abuelo, Pedro Llosa Bustamante, por 70 soles a la familia Vinelli. En la habitación del segundo piso compartió esa tarde la partera Miss Pichard con otro arequipeño menos ilustre pero también reconocido, don Carlitos Meneses. Los padres de Mario, Ernesto Vargas Maldonado y Dorallosa Ureta ya estaban separados cuando vino al mundo y no conocería a su progenitor hasta los 10 años de edad. Ay, me parece estupendo, siquiera se han acordado de este señor. ¿Qué no ha hecho por el Perú? Y más se hubiera hecho si no salía el señor, en fin, que Dios me perdone, este señor Puchimori. La familia materna de Mario Vargas Llosa continúa de alguna forma en nuestra ciudad y han guardado respetuoso silencio a los cientos de homenajes que recibió el escritor. ¿Usted es su familiar? Sí, hay alta familia, con los Diosa García, los Diosa Abril, los Diosa, que ahorita ya ni me acuerdo. Diosas Belagundes, Diosas que más allá, pues pucha que no me acuerdo. ¿Usted, por ejemplo, cómo se llama? Yo soy María Antonieta Salaver, pero mi padre era Diosa, pero yo soy María Antonieta Salaver por mi mamacita, soy Peñalosa, pero por mi padre Diosa, porque mi padre era Diosa y su mamá era María Ángela Diosa. En esta casa, el pre y postnatal de Dorallosa fue infernal. Su condición de madre soltera estimulaba las habladurías de un vecindario conservador. La hija de don Pedro vivía en la clandestinidad, no podía salir ni a misa. Al escritor nadie le quita de la cabeza que esa hostilidad social obligó al clan a emigrar a Cochabamba. Un día también así me pararon y me dijeron, ¡Oh! y hemos visto en el archivo del club Arequipa la historia del general Salaver, y todavía ha sido directa, ya ves, y hoy... Mario Vargas Llosa ha dejado una variada presencia familiar en Arequipa. Poco conocido es que la madre del escritor continuó sus días en otra vivienda cercana al ferrocarril, y que los vecinos de la zona aún recuerdan, o que la mayoría de las fotos del niño Mario fueron tomadas por un afamado fotógrafo arequipeño. Entonces, ya duda no cabe que Mario Vargas Llosa es arequipeño, como Tel Lúrico es el Misti.